Estamos de este lado los espectáculos antes que nadie, donde más aquí en Sale el Sol. Haz el amor, no la guerra. Ante el encuentro frustrado entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, el señor Casa Fantasma, parece que el actor ya está más relajado, más tranquilo, ya está enamorado. Y así como les dije yo que había ido con una rubia a la inauguración de un antro, espero que haya llegado con la misma rubia, la noche de anoche, veamos. Tal parece que la mamá ha tocado el corazón de Alfredo Adame, pues ayer por la noche llegó acompañado de una guapa mujer al estreno de la obra, mi marido es o se hace, y no dudamos en preguntarle quién era esa misteriosa dama. Y vengo con una mujer encantadora que estoy pretendiendo y que me gustaría que algún día fuera mi novia, que es una mujer que tiene mucho amor para dar y que anda buscando lo mismo que yo. Una compañía con quien tomarse una botella de vino, con quien platicar, con quien hacer un viaje, con quien compartir momentos, con quien ir a ver una obra de teatro, con todo eso, lo mismo que yo ando buscando. El actor confesó que fue su amigo Ramiro Fumasoni, el cupido. Dígame, ¿cómo la conociste? ¿Dónde se dio el equipo? Ramiro Fumasoni me la presentó precisamente, me la presentó un día, fueron a vernos al teatro, una amiga de Ramiro, y de repente yo la vi entre la gente y dije, qué guapa mujer, y todo, y luego me la presentaron y entonces seguimos la amistad y hemos cultivado cuatro o cinco meses la amistad. Y bueno, pues ahí vamos, iniciando una relación así de humilde y de sencilla. Esa es una de las cosas que me encantó de ella, que es una mujer muy sensible, muy con detalles muy bonitos y todo, y a mí me encantó que lo hiciera. Y es tanta la química que la mujería convive con algunos hijos del actor. Los hijos obviamente aprueban la... Mi hijo Sebastián la adora, la adora Sebastián, entonces se lleva muy, muy bien con ella. Al final nos acercamos a Carla para preguntarle qué fue lo que más la conquistó en la actoria. Sí respondió, Carla, ¿qué fue lo que más te enamoró de Alfredo? Que es lindo, es lindo, es muy lindo. ¿Qué sientes cuando ves a Alfredo a los... Que es todo un caballero, es lo que más admiro de él, súper caballero. Soy Omar Arqueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Viva el amor. Pues sí, y además esto lo llevará a un lugar más tranquilo, ya cero pleitos. A nosotros también nos prometió que ya no va a decir groserías, que ya se va a comportar bien. A ver si lo cumple, esperemos que sí. No. ¿No? No lo va a cumplir, Anita. Pero ya con Cupido en su corazón puede que sí. Anita no lo va a cumplir. Yo le mando un saludo a Dame, lo quiero mucho, es mi amigo, no lo va a cumplir. No, sí, todo el tiempo que estuvo casado con Maripaz Vanquels, fue un hombre tranquilo. Sí, porque no había broncas en su vida, ¿no? Entonces yo creo, por eso, que sí lo va a cumplir. Saludos, querido Dame, y felicidades a tu nuevo amor, Carla. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.